Gracias por continuar con nosotros y ya está aquí Luisa Carrera con los deportes. Adelante Luisa. ¿Qué tal Nery? Muy buenos días. Es momento de irnos con la mejor información deportiva del momento por supuesto y te platico que el Piojo Alvarado se siente satisfecho y orgulloso de portar la playera de Chivas y dice tener una muy buena relación con el director técnico de este equipo. Vámonos con más de esta nota. El recién llegado al rebaño, Roberto, el Piojo Alvarado, anotó en su debut con Chivas en el amistoso Antenecaxa y tras el triunfo no pudo ocultar su emoción por sus nuevos colores de cara al clausura 2022. Contento por poder debutar con el equipo y más contento por haber metido mi primer gol. Si me costó un poco, es mi primer partido con mis compañeros, pero creo que conforme pase el tiempo me iré adaptando. Feliz por la anotación y el triunfo, Alvarado destacó la comunicación que existe entre su director técnico, Marcelo Michele Año y todos los jugadores que conforman el equipo. Hemos tenido una muy buena comunicación con Leaño. Se acerca con todos los jugadores para preguntarles cómo se sienten. Me preguntó cómo me sentí cuando me tocó salir. Platicamos un poco y es un gran entrenador, nos irá muy bien con él. El Piojo espera poder repetir la gran tarde que tuvo este miércoles en el Estadio Victoria en el inicio del torneo. Dios quiera que me toque jugar en el debut de Chivas en el torneo y poder hacer un gol. Sería un sueño, ojalá se me dé. Uno siempre lo que necesita es hacer goles y dar asistencia. Ojalá me vaya bien y pueda regalarle muchos triunfos a la afición de Chivas. Y en otra información, la máquina anda con todo y se lleva a Eric Lira, pero vámonos con la información más detallada. Eric Lira se convirtió en una pieza clave en el medio campo de Pumas. Y al parecer su buen desempeño no pasó desapercibido por la directiva de Cruz Azul, que puso manos a la obra y al final cerró la negociación para que el jugador de 21 años se integre al club. De acuerdo con información, todo está listo para que Lira cambie de aires, pues los cementeros le ofrecieron un contrato por los próximos cuatro años. No obstante, Pumas se quedará con un porcentaje de la carta del jugador. Los Celestes están tratando de fortalecer su plantilla y sobre todo apunta a tener un medio campo lleno de dinámica y juventud. El mediocampista, quien tomó protagonismo con Andrés Lilini, llegará a la máquina con un buen terreno recorrido, pues disputó 58 encuentros con Pumas y dio dos asistencias, aunque su labor fue más de recuperación. Esta negociación revive lo que ocurría hace algunos años cuando Pumas se convirtió en un proveedor importante de Cruz Azul. Para muestra, las ventas de Joaquín Beltrán, Jaime Lozano, José Luis Parejita López o Francisco Quiquín Fonseca, por mencionar algunos. Y continuamos con más información de la máquina, y es que al parecer va a haber un intercambio entre Cruz Azul y Monterrey por Carlos Rodríguez y Luis Romo. Vámonos con más de esta cápsula. De acuerdo con información, Carlos Rodríguez ya aceptó la oferta de la máquina. El caso de Luis Romo está cerca de cerrarse. La directiva de Rayados está a nada de llegar a un acuerdo con el jugador mexicano, quien es parte del intercambio entre ambos clubes, pues es del agrado de Javier Aguirre, quien lo tiene más que contemplado en su esquema. El jugador de Cruz Azul no llegó a un arreglo para renovar su contrato, por lo que la directiva decidió negociarlo para que no se fuera libre el próximo año. En el caso de Rodríguez, su talento ha quedado de manifiesto en todo momento, con Javier Aguirre, por lo que contempló la opción de buscar un nuevo horizonte, y Cruz Azul apareció en el mapa. Ambos futbolistas buscarán reforzar el medio terreno de sus nuevos equipos, y la buena noticia para ambos es que son del agrado de los entrenadores, por lo que sus posibilidades de tener regularidad son altas. Nery, hasta aquí la información deportiva del día de hoy, te saluda Luisa Carrera, hasta la próxima, regreso contigo.